Durante el pasado puente festivo, la constante en la vía del mar fueron los derrumbes. En esta oportunidad se le hizo como una pesada piedra cayó sobre una tractomula. Afortunadamente no hubo personas lastimadas en el incidente. Aunque por fortuna en el hecho no se presentaron personas heridas, luego de que hubo una roca cayera sobre un vehículo de carga que se movilizaba cerca del kilómetro 21 sobre la vía Alejandro Cabal Pombo, que conduce al interior del país, la situación sí generó miedo e incertidumbre entre las personas que a esa hora transitaban por allí, además de un trancón de más de cuatro horas que mantuvo paralizado el tráfico por el principal corredor vial. Hubo un derrumbe, se desprendieron unas rocas de allá de por allá arriba y sentí, eso me tomó de sorpresa. Yo pasaba, me desplazaba en el sentido de Lobo Guerrero Buenaventura y aquí aproximadamente 300 metros saliendo del quinto túnel, sentí el estruendo de las rocas. El hecho que se registró en horas de la mañana del sábado anterior hizo que el contenedor de un vehículo de carga que salía de la ciudad colapsara, luego de que hubo una enorme roca golpeara el tractocamión. Sí, estoy algo asustado, claro, uno lo asusta, el estruendo y agradecido mucho con Dios que estoy aquí hablando con ustedes. Después de ser comunicada la situación a las autoridades de tránsito de la ciudad, se remolcó el vehículo y la movilidad volvió a la normalidad, pero los derrumbes han sido la constante entre los túneles 5 y 4, generando demoras y traumatismos para los pasajeros.